Un año más la feligresía criptanense ha cumplido con la tradición del primer viernes de marzo y se ha acercado hasta la imagen de Jesús de Medina Celí para participar del devoto Besamanos. La hermandad de la Veracruz en esta ocasión ha llevado a cabo el acto en la ermita de Santa Ana debido a las obras de mejora que se están ejecutando en su recinto sacro y la respuesta de los vecinos no se ha hecho esperar. Todos los devotos fieles de Jesús de Medina Celí están acudiendo desde primera hora de la mañana. Tenemos un goteo incesante de personas que vienen a pasar un rato de oración y de recogimiento y la verdad es que la jornada se está desarrollando muy bien. En días como hoy en los que está la oportunidad de poder ver esa imagen a la que le tienes tanta devoción a la que todo el año estás visitando, poder tenerla tan cerquita, tan cercana y tan próxima pues hace que le dé un punto especial a una jornada como la de hoy. En lo referente a las obras de la ermita de la Veracruz, Muñoz indicaba que ya habían finalizado unas actuaciones con las que se ha aliviado el peso de la cubierta sobre los muros y vigas del interior y con las que se ha repuesto todo el tejado y que se completarán con los trabajos sobre el arco de la fachada. A la cubierta le hemos quitado un peso total de unos 60.000 kilos en base al compro que hemos sacado y hemos pesado y le hemos aportado un peso de 16.000 kilos, es decir, se le han quitado más de 40.000 kilos de peso a la estructura. Las vigas de madera, que casi todas eran originarias de 1862, se les ha hecho un refuerzo metálico para darle más resistencia y aumentar la vida útil de la propia infraestructura y luego se ha hecho una estructura de sostén para la techumbre de la ermita. Cuando los posibles económicos lo permitan, pues lógicamente acometeremos la obra del arco que ya es una obra de otra índole, estamos hablando ya de una restauración que lo tienen que hacer personas especializadas, tiene que haber un equipo de restauradores compuesto por licenciados en Bellas Artes y empezar a quitarle capas de polución, consolidar elementos que están sueltos, intentar recuperar policromías originales del siglo XVI, consolidar las piedras, los sillares de arranque del propio arco, eliminar humedades y ese tipo de cuestiones. Tras la finalización de las obras y a fin de acondicionar el templo para el tiempo cuaresmal y la próxima Semana Santa, desde la directiva, estiman que para el viernes 22 de marzo el recinto podría estar reabierto al público. Mientras tanto, las imágenes permanecerán en Santa Ana para seguir recibiendo la visita de la feligresía, algo por lo que agradecían la predisposición de la hermandad de la abuelica. Quiero agradecer este momento, aprovechando las cámaras de Mancha Centro Televisión, quiero agradecer a toda la hermandad de Santa Ana y a su presidenta en particular, bueno, pues en primer lugar la acogida que nos hicieron hace ya casi tres meses cuando trajimos aquí todos los enseres de culto de la cofradía, el apoyo que durante este tiempo nos están dando y bueno, hoy por ejemplo esta noche que la jornada del Besamanos culminará con un viacrucis que será dirigido por la presidenta, por doña Mercedes Ramos Petroche. Recuerden que la jornada de Besamanos en honor a Jesús de Medina Celi se prolongará durante todo el día hasta las 9 de la noche. Gracias.